¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Esa puta mano arriba gente! Esta es la final chingados, queremos ver el apoyo de la escena local ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Paola! La verdad sobrepaso, ya sólo lo tomo el micro cholo Yo soy como el porre, pues me masturbo solo Eso que dific ano debería ser de tu novia Pero ya sabes que por eso es un fracaso No lo pelan, los esconetes ni las borras le hacen caso Y las borras me hacen caso, la verdad es recompensa Es Dudoccer rap puto, no es de belleza No sé si me entiendes que te mato con mis besos Soy el campeón de rap, pinche Missouri Penso ¿Por qué te escutas? ¿Por qué te enojas culo? De igual manera hoy vengo voy a borrar tu futuro Pero ya entiendes que esto siempre se decreta No me hables de barrios y ni en tu barrio te respetan Grito el de futuro pero yo soy el mejor Claro que yo grito y cop es mi pasión Yo no hablo de barrio, yo no hablo de ganga Sin embargo a todo el mijo ante tu rima guanga Ante tu rima guanga pero mira que la flecha Porque tú me hablas de hit o real, tus paredes son estrechas Pero me vas a hablar de piste en esto, yo lo mato Tú eres de que tiene la cara de mi blanco Tengo cara de limato, tú estás muy chulo Gana el campeonato, deja de pararte el culo No sé si me entiendes, la verdad que ya te pesa Te lo repito, puto, no es concurso de belleza Se te jalo vos, eres el hijo del gallo Claudio Por eso voy a matar este pinche mato bastardo Pero me quieres hablar, es fácil que ya te disloques Para representarme, pinche msi mediocre Pichime msi mediocre pero la verdad sures gay Yo soy gallo Claudio pero es gallo del conflase No sé si me entiendes, la verdad no pasa nada Yo soy el ganglón, vete pa' la chingada Vete pa' la chingada, vete a la verga, pinche culo Me vale verga que en el piste te sientas tan rudo Pero esta putiza te la regalo y va con moño Tu cabeza la ha dormido, al igual que el tigre, coño Él habla de cabeza pero yo nunca ponzoño Hey tranquilo hermano, yo soy ese coño No sé si me entiendes porque soy coño como estos Hey tranquilo hermano, pinche culo es perfecto Que lo que me dicen ya se puede notar Como que como el éxito, ¿a poco lo vas a mamar? Qué vergüenza, por eso lo vas a ver Vas a ser su grupo y con tu actitud de mujer Actitud de mujer, pero no te sobrepases Claro que soy Eftos, él es Cooper Kaiser No sé si me entiendes, la verdad no te quiere Ya estamos a los ganas más de las mujeres De las mujeres, porque tengo una enfrente Ese es mucho beat, eres una mierda de oponentes Pero lo que me dices, en esto mira a quien lo viera Agradecele a tú, porque su putiza le dio vida a tu carrera Tienes un enfrente, bienvenido a la derroya Tienes un enfrente, pinche vato panocha No sé si me entiendes, bienvenido pa' la esquina Tú no me ganas si no mencionas las vaginas Ni siquiera las he hablado, lo han notado Ahí se dan cuenta que las vaginas son las que tienen entraudado Qué vergüenza, en esto ya está diario No me ganas y aunque trinque, si le reces al Rosario Le reces al Rosario, bienvenido pa' mis chicos Tengo complejo las morras, tú complejo del D-Bot Con plufo de D-Bot, o sea de lecta Yo solo tomo el micro y el que yo les pido a negra Eso que me dicen, yo ya soy tu amenaza El D-Bot, el que te partió el culo ahí en tu casa Qué vergüenza, que es lo que vas a ver Te parto el culo porque este perro me trae nivel Tú no traes nivel, pero te falta actitud Me partió el culo D-Bot, mejor hazlo tú No sé si me entiendes, puto siempre charaleando Yo te parto el culo, mira el palio, masacrabo Lo que me dices, eres un rapero amazing No estás charaleando, si eres la mesera más sexy Pero ya sabes que solo eres una escoria Eres mi mesera perra, hoy me sirve la victoria Hoy te sirvo la victoria, venido por pesero Yo soy un cabrón, entra baja de mesero No sé si me entiendes, que yo te pongo fin Yo soy un educador, vete a las ondas por ahí Eso que me dices, la verdad tú no me duras Soy el talanchero porque hoy vengo a recoger tu basura Pero ya sabes que por eso ya es patética Vuelves a armar a los puestes para ver si te dan réplica Nada de réplica, la verdad es que te repudian Escogen la basura cuando estos putos no estudian Mira con los puestos, mira siempre, ya votaron De los chifres de ruta, ya todos se cansaron No sé si me entiendes, toma el micro y me las pelas Esto es el pinche pat, el pinche tal y con pelas Eso que me dices que ve que ya no se ha notado Los chistes de mujeres como me la clase en el pasado Si entiendes, ¿qué me vas a decir? De mamá, te lo debo es padecer con el Omni Pitch Omni Pitch es una verdad que te acomplejas Es tan linda, tan linda esta pendeja No sé si me entiendes, mira yo te lo aseguro Yo soy la película, volvido el futuro Eso que me dices que esto ya es diferente Eres vos, soy la mejor princesa Oye, eres bella durmiente Si no entiendes, por eso ella se juega En la verga se siente verga, pero eso no es la bestia En la verga se siente, pero no eres actriz No soy bella durmiente, es por mi nariz O sea que soy pinocho, yo te mato por actriz Pitch y nariz, sota grande, puto, pa' que seas feliz Eso que me dices, lo que me ha hecho el ataque Lo que me dices me vale verga, hoy te metes con el crack Lo que me vas a decir, aquí no va a haber empate Eres una nariz, porque mientes el jefeto del rapper Es una nariz, pero yo te dejo el ras Dejen el dinero, él lo necesita más No sé si me entiendes, yo me llevo los regalos No soy la vieja, estoy matando los callales Eso que dice, esto es como de hombre No es que no dices la verdad, te vas a llevar el cobre Vengo a partir el culo al maldito Por ser en la batalla, porque él merece ganar su nombre Pues piche nombre, bienvenido al exterminio Él habla de cobre, piche bote de aluminio No sé si me entiendes, la verdad que yo me acuerdo Yo no soy el cofre, pero si tome concierro Y no seas petejo, ya ves que es mal el tipo Tenía razón en él, tienes complejo de cifo Pero ya sabes quién estoy, ya quién lo viera Es que ganas tanto dinero, de puta cabaretora en carretera ¿Cuál carretera? Pero suena porquería Si quieres le maltrato, yo soy veterano Estoy ganando como el gato No sé si me entiendes, la verdad que yo me acuerdo Es que aquí no hay ni vieja escuela, soy b-boy Eso que me dices, solo son tus puras mamadas Tú no eres nadie, por eso no hablas porque no eres nada Pero de cualquier forma, sabes que en esto lo vas a ver Tu carrera estaría podida si no fuera por la OPC Yo no soy nada, pero la neta aquí te vas Él habla de mamadas, mamadas las que me das No sé si me entiendes, que matarte es mi hobby Soy OPC, ya déjame, mamada, love me Eso que me dices, créeme que no se va a notar A poco hablando de mamadas, así quieres representar No mames, hablando de chistes es una fil pendejada Pero eres Ponce, solo un cuento, yo borro tu cuento de hadas Borrar mi cuento de hadas, pinche güero, si me sienta Ey tranquilo hermano, mi talento se incrementa No sé si me entiendes, que me pongo al brinco Siempre de Panocha, te mando a la verga el 8-5 No mames, eso ya todos me lo han dicho Pero de cualquier forma eres Panocha en este dicho Pero entiende una cosa y ahorita yo te la explico ¿Quién es el más Panocha? Que habla más de ellos y está en las tiendas de 8-5 Yo no hablo más de ellos, la verdad que me rendiza Tú eres 8-5, vete por una camisa No sé si me entiendes, que yo me porto tranqui A la verga el 8-5, a la verga el Tali y el Dandy A la verga el Dandy, ahorita es lo que va a decir Pero allá va a estar mamándole para que lo meta en un free De cualquier forma, me vale verga lo que más dices es un buen ataque Porque ahora saliste más doble cara que el Flip y el Dyke Vázquez ¿Y Dyke Vázquez? La verdad me desesperas Hey tranquilo hermano, bienvenido a mi loquera No sé si me entiendes, bienvenido para el guero Se te murió la lengua, pinche joto, traicionero No mames, en esto te patas, por eso te decreto Por eso patas, en esto ya tenemos presupuesto ¿A poco la escena se trata de mentir sobre esto? Ahora entiendo por qué eres el hijo más maldito de Yepeto Esa última no cuenta gente